Como lo habíamos anunciado a un inicio, un especialista en paleontología nos está acompañando en esta ocasión y sin duda estaremos despejando y estaremos resolviendo cada una de las dudas. Sin embargo, conoceremos de qué manera se viene trabajando, hace cuánto tiempo, cuáles son estos lugares, de qué manera se buscan estas muestras. Por supuesto, para después poder presentarlas al público y que usted también conozca un poco más acerca de diferentes especies. Pues se quiero presentar a Rubén Andrade, especialista en paleontología del Museo Nacional de Historia Natural, que nuevamente nos está acompañando, ya nos tenía bastante abandonados. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá en tu compañía. Nuevamente, después de tanto tiempo y ahora con una nueva noticia, además de una excelente noticia que no solamente estará beneficiando a la población en general, sino a las diferentes unidades educativas que en reiteradas oportunidades están visitando el museo. Se ha inaugurado una nueva sala de paleontología. Sí, así es. Nos habíamos perdido un tiempito, pero vinimos con una nueva sorpresa. Sí, la semana pasada se ha hecho la presentación de esta nueva sala. Es una sala exclusivamente de invertebrados, donde refleja todo el acontecimiento de lo que es fósiles del Paleozoico, principalmente. Desde el inicio de la formación del planeta hasta la extinción de lo que es la Gran Montanada a finales del Pérmico. ¿Hace cuánto tiempo ya se inauguró esta sala? Tenemos la sala, ya está abierta la exposición, hace una semana. Las diferentes unidades educativas también se aproximan en ocasiones, ¿no? Además que se hacen diferentes actividades, visitas, para que puedan conocer un poco más acerca de ello. Y el trabajo que vienen realizando, que no es nada fácil. Sí, tenemos la visita de todos los colegios. Es una sala que complementa a lo que ya se tiene. Era una sala donde nos quedaba un poquito de espacio, porque teníamos los dinosaurios, teníamos los mamíferos, pero no teníamos un poquito lo que son los fósiles invertebrados. En esta sala queremos exponer braqueópodos, artrópodos, nidarios, equinodermos, pero no de la actualidad, sino como te decía, desde casi la formación del planeta hasta lo que es el Pérmico, 250 millones de años aproximadamente. Dentro de todo eso, dentro de toda la gama, estos fósiles son marinos, ¿ya? Y dentro de lo que son marinos también tenemos los peces. Hay algunos especímenes de mucha trayectoria, por ejemplo, el sacambambás, pisciambieri, que es el primer pez, que en su momento era el primer pez para todo el mundo, que se ha deportado en rocas ordovísicas en Cochabamba. Esas rocas, de ese tipo de naturaleza de fósiles tenemos los braqueópodos, que tenemos una infinidad de conchas grandes, medianas. Tenemos también los famosos trilobites, que tenemos el tízanopige, que es uno de los más grandes que hasta el momento tenemos en... No, no, es un artrópodo, es un trilobite. Esto, de hace cuantos años atrás, mediante todos estos diferentes estudios que se están realizando, se puede determinar el tiempo de vida, la manera de reproducción, alimentación, entre varios aspectos. Y esto es lo que también se muestra y está en exposición en esta nueva sala. Sí, un tanto no así, es más para hacer futuras reconstrucciones paleogeográficas. Ya tenemos fósiles de Patecamaya, de Jairumani, tenemos de Apaña, tenemos de Lipari, tenemos de este nuevo, es un yacimiento nuevo que tenemos en Chacaltaya. Bueno, para nosotros gracias, pero para el nevado no, porque hay un retroceso glacial tremendamente. Entonces ahí es donde hemos aprovechado para hacer unas colectas, donde se han encontrado bastantes fósiles nuevos, que ya de aquí en adelante los vamos a poder estudiar. Estos fósiles sirven para concientizar mucho a nuestra juventud, porque muchas veces nosotros cuando vamos o vemos en la televisión, ¿qué es lo que nos muestran? Son primeramente los dinosaurios, sin poder ver más antes de los dinosaurios o después de los dinosaurios que la unidad de paleontología estudian. Mi persona, por ejemplo, estudia lo que es animales invertebrados y Berganino Mamani es el que estudia los invertebrados. Dentro de todo eso tenemos acá, acá muy cerquita en Apaña, que en algún momento habíamos hablado contigo el escorpión, que por X, Z o Z no está en la exposición. Son fósiles muy... Trabajamos con fragmentos y el fragmentito más o menos no lo vamos a... La gente no lo va a poder ver, pero sí tenemos fósiles muy desarrollados, entre conchas, céfalos, huellas, el pez y una infinidad más de animales invertebrados que puede ser visto por todos los amigos. Y se hacen estas réplicas, ¿no?, para que esté en exposición y que la gente también pueda ver de cerca cómo era, no solamente conocer la historia, cómo se trabaja, porque atrás de esa muestra hay un gran trabajo y de varios meses, además. No es algo que se hace en un día. Sí, tenemos dos réplicas de dos importantes fósiles. Y hacer las réplicas, ¿cuánto tiempo les toma? Depende de la muestra. Como te dije, muchas veces trabajamos con fragmentos. Y al hacer el fragmento, primero tenemos que hacer las restauraciones de construcción de todo el animal. Entonces, para hacer el reconstruir del animal, tenemos que hacer, revisar la morfología, revisar un poquito las dimensiones. Entonces, a partir de eso se sacan los moldes. Tenemos dos tipos de moldes allá, uno del sacabambaspis, que tiene ya, desde un fragmento del cráneo, tenemos toda la parte del esqueletal, la parte de la cola, y lo que es el cefalotórax y pigido del tizanopigio. O sea, ahí está la exposición. No debe ser nada fácil hacer ese tipo de réplicas, ¿no? Incluso hay algunas que son minúsculas. Sí, pero bueno, yo creo que la pasión que tenemos para hacer este trabajo nos permite realizar con sumo detalle estas réplicas, ¿no? Se ve, siempre que conversamos, sí, se ve que realmente tiene una pasión para realizar este tipo de trabajo y también explicar, ¿no?, a la ciudadanía que se aproxime hasta el museo y que va a encontrar estas diferentes muestras y se va a conocer un poco más también por qué es que se extinguieron. Claro que sí. Vaga la oportunidad, queremos invitar a toda la población, principalmente a los ciudadanos, para que nos vengan a visitar al museo, para que vean esta nueva exposición. Bueno, quizás no es tan conocida, ¿no?, porque son animales pequeñitos y están en rocas, son muy pequeñitos. El más grande debe tener por lo menos unos 20 centímetros. Y es por eso que a mucha gente no le llama la atención, pero estamos ahí para poder explicarles a todos los amigos que vengan. Y que también estaban en el mundo, incluso antes de que estemos nosotros. Exactamente. Bolivia se caracteriza por ser un diferente en lo que es la parte de la paleontología, principalmente para el lebonico. Tenemos un yacimiento muy importante, que es el de Belén, que está muy cerca a Pateca Maya, donde se han hecho estudios paleontológicos de invertebrados que son de referencia, ¿no? O sea, estaban hasta la década de los 90, referencia, 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 era Belén. Ahora que un poquito ha retrocedido y hay nuevos paleontólogos bolivianos, ahora estamos retomando nuevamente este tipo de investigaciones. Es más, la semana pasada, juntamente con mi colega Bernadino Mamani... Que también estuvo aquí. Sí. Sí. Juntamente con él nos trasladamos a lo que es la localidad de Cumaná. Y Cumaná es un yacimiento muy importante. ¿Por qué? Porque, como te decía, Bolivia se caracteriza por todo, por ser diferente a lo que es la paleontología. Hemos ido a visitar el yacimiento más antiguo, donde se han encontrado unos placodermos de una mandíbula tremendamente, era como una tenaza, los dicroclostus, eran unos peces voraces, más que el catíbron. ¿Y por qué muchos de estos peces, diferentes especies, se fueron extinguiendo? La extinción siempre ha habido. No es que justamente en ese periodo... ¿Hay descendientes? Hay. Sí. Hay descendientes. Pero no una descendencia directa. Claro. Va cambiando. Va cambiando de morfología dentro de lo que es la anatomía del cuerpo. Pero, para mí, una de las mayores extinciones ha habido al final de lo que es el paleozoico, 250 millones de años. Yo creo que más de lo que ha pasado en la extinción del Cretácico, cuando los dinosaurios cayeron por la costa del meteorito. Eso ha sido la extinción de la mortana, donde han desaparecido casi el 95% de todos los organismos vivos en el planeta. Ojo, que ya no había solamente marino, ya había terrestres, ¿no? Y había una tremenda devastación. ¿Dónde está ubicado el museo? Porque todo lo que estamos conversando, y mucho más, usted lo va a poder encontrar, y por supuesto también podrá resolver todas las dudas que usted tenga, conversando con el especialista en paleontología en el museo. ¿Dónde está ubicado el museo? ¿Los horarios de atención? Estas muestras, incluso pequeñas, lo sé porque las he visto. Entonces, aproxímese. Va a aprender mucho, va a conocer mucho. El Museo de Cicera Natural está ubicado en la calle 26 de Cotacota, entre la calle Ovidio Suárez y Andrés Bello. Los horarios son de 8 y media a 4 y media de la tarde, horario continuo. Las puertas siempre están abiertas para colegios, instituciones, universidades. Y si hay algún grupo que quiera hacer la reservación, tenemos ahí a los especialistas que en algún momento, si solicitan, les van a dar una mayor... Ojalá. Muy bien, lo vamos a esperar en una siguiente oportunidad, no se pierda tanto tiempo. Con todo gusto, y no nos van a tratar de perder. Claro que sí, lo vamos a estar esperando para poder abordar un poco más a fondo este tema que realmente es muy interesante para todos, que vamos a conocer más. Muchas gracias. A ti las gracias. Éxito total. Muchas gracias. Y ya los vamos a estar visitando. Gracias. Que tengan una bonita noche. Gracias. Pausa y ya volvemos. Aguérdenos. Aguérdenos.